Kimberly recibía ante su público en cancha de Jorge Newbery a un San Lorenzo que llegaba envalentonado tras los triunfos frente a Independiente y América del Sud. El Celeste no había podido jugar su partido en la fecha anterior por humedad ante el Talar. Y Lucas Farage que comenzaba con esa volada hacia su palo derecho para evitar el primer tanto del equipo de Ruzica. Tiro libre para el Celeste. Lucas Martínez Rivera con la pelota. Se acerca Chanchi Chávez pero se la tira a la derecha. Tiene que controlar y rematar de punta el 10. Se iba cerca el disparo pero las cosas seguían 0 a 0. Y presten atención porque San Lorenzo presionaba alto, no lo dejaba salir a Kimberly. La pelota que rebotaba nuevamente. Saque de banda para el equipo de Diu Diegues. Y San Lorenzo en mitad de cancha presionando. Viral le roba a Gonzalo Farage. Y el 9 remata rasante para abrir la cuenta para poner las cosas 1 a 0 en el marcador para decir que San Lorenzo empezaba mejor la noche. En cancha de Newbery quería su tercer triunfo en forma consecutiva. El ciclón de Boedo que seguía tocando e intentando pero Gonzalo Farage que robaba. Y Brian Estecato se revolcaba hacia su palo izquierdo para evitar el empate. La jugada por la banda izquierda, lindo el lujito pero Farage achicando, haciéndose gigante en el mano a mano para decir que las cosas solamente seguían 1 a 0 en el marcador. Y atención a esta, Edu Villalba toca, va a buscar. La cámara se nubla y el 10 también porque la pelota pegaba en el palo. Pero increíble, no lo podía creer Edu. Se perdía el segundo San Lorenzo y las cosas a falta de 2 segundos seguían 1 a 0 y sexta falta para Kimberley. Va Franco Martínez Riberas y tapa bien otra vez siendo figura Brian Estecato que así lo festejaba, así lo celebraba porque el ciclón se iba ganando 1 a 0 a los vestuarios. Quintairos protestaba por la mano que le habían cobrado en el doble penal. Las cosas 1 a 0 como decíamos y atención, principio del segundo tiempo, pelota flotada y golazo de Lucas Martínez Ribera. Buena volea cruzada para marcar el empate, aparecía el capitán y decía que las cosas estaban 1 a 1 en el marcador. El equipo de Dibu Diegues plantándose de igual a igual ante el de Rusica y poniendo el empate en el marcador. Contra para Kimberley, Franco Martínez Riberas intentaba dos veces, esta zona que iba al piso y ganaba y salía la contra para Vidal, pero tremendo. Lo de Lucas Farage ahogándole el grito, lo saludaba el goleador al arquero, ambos ganaron juntos la copa. La liga sudamericana con la selección argentina y Farage controlaba, saca rápido para su hermano Gonzalo que desborda por izquierda. Y quien aparece abajo del arco, Agustín Borda, el ex Mirignac que lo grita con alma y vida. Lo daba vuelta a Kimberley, sorprendía a todos. Pero San Lorenzo rápidamente va a llegar al empate porque tras el robo de esta zona va a salir la contra comandada por el campeón del mundo. Y el que va a aparecer es Pablo Vidal para lograr el empate, para poner el 2 a 2 en el marcador. Soñaba el equipo de Russica con volverlo a ganar y aparecía el goleador patagónico que ponía las cosas 2 a 2 y llegaba a 7. Quedando a 3 de Lucas Ramírez el goleador del campeonato, pero Kimberley iba a tener otra. Y esta vez el palo le decía que no a Enzo González Mendy. No lo podía creer el pivote, el número 9. Y en el final el ciclón con arquero jugador. Esta zone con la camiseta número 5. La pelota le quedaba a Lucas Farage que intentaba por arriba. Se iba cerca el intento del arquero. Seguían 2 a 2 las acciones y presten atención. Última jugada del partido. Quedaban 2 segundos. Divo había pedido minuto para planificarla. Y aparece Diego Farage para bolear el jugador que había entrado para esa jugada. No había tenido minutos antes. El hermano de Lucas y Gonzalo desata la locura. Desata la fiesta de Kimberley que lo ganó sobre la chicharra. Tremendo triunfo. 3 a 2 sobre San Lorenzo. ¡Tremendo triunfo! ¡Tremendo triunfo! Ni se baña igual, no se va a bañar. No, 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 si bien, te admiraron todo. Bueno, Diego, contame de esta locura. No, la verdad que hermoso, hermoso. Trabajamos mucho para esto. La verdad que laburamos toda la semana pensando en este partido. Y, bueno, una vez la suerte estuvo a nuestro lado y en la última la pudimos meter. No habías entrado en todo el partido. Entraste para esa jugada faltando dos segundos. Estaba preparada. La verdad que no había entrado. Vengo con pocos minutos. Nada, hay que tirar para el grupo siempre. Hay que ayudar al grupo en lo que se pueda. Y la preparamos en el minuto. Y Chonchi me dijo, te la vamos a tirar a vos. Que estás preparado, que le va a quedar a vos y la vas a tener que meter. Y, bueno, por suerte se nos dio un alegrís mes. ¿Necesitaban un triunfo así? Sí, la verdad que estamos trabajando un montón. Nos merecíamos algo así. Nos damos un premio para seguir luchando. Somos un grupo nuevo y, nada, van dos meses recién y hay que tirar para adelante. ¿El objetivo es el playoff? Sí, sí, obvio. Nosotros pensamos en entrar entre los primeros ocho y después jugar de mano a mano cualquiera. Demostramos que estaba a la altura hoy de un rival como San Lorenzo, que tiene un presupuesto muy alto. Y vamos a dejar todo por el equipo. Bueno, digo, gracias y felicitaciones.